Esta época del año es fundamental y un gran momento para reflexionar sobre lo que vivimos e intencionar en aquello que queremos lograr, conseguir, cambiar, transformar y atraer a nuestra vida en el año que viene. Todos los años realizamos el ejercicio de planificación anual en mis empresas y quiero mostrarte en esta próxima Masterclass exactamente el modelo que utilizamos, cómo hacemos, cómo planificamos paso a paso cada una de las etapas de esta planificación, desde cómo revisamos lo logrado y cómo definimos nuestros objetivos en ventas y cómo vamos a lograr ese crecimiento. Lo que vas a ver a continuación en este video es un resumen de una Masterclass más larga que dimos en vivo y que creo que te puede ayudar mucho a tomar exactamente ese modelo y aplicarlo en tu empresa y tu negocio y definir con claridad esas metas de crecimiento para tu empresa. Así que espero que lo disfrutes, a continuación te dejo con el resumen de una Masterclass y si querés ver el video completo con el modelo entero, también vas a ver un link en la descripción de este video. Si no sabemos a dónde queremos ir, es indistinto lo que hagamos. Este proceso lo dividimos en tres etapas. La etapa 1, el paso 1 es la etapa de revisión. La etapa 2 es la definición de objetivos y la etapa 3 es la de plan de acción, cómo bajar un plan de acción simple y concreto y que no quede todo en el aire. Comencemos. Vamos a la etapa 1. La experiencia solo tiene sentido cuando logramos capitalizarla y aprender de esos errores y esas experiencias. Nuestros errores son nuestros maestros. Entonces tenemos que poder responder, ¿qué te enorgullece que hayas logrado el último año? Yo lo que hago a nivel personal, voy mes a mes recorriendo todo lo que hice, todo lo que logré. Y después a nivel empresa, con el equipo, es identificar cuáles fueron los 3, 4 grandes haciertos. Y después la otra cara, ¿no? ¿De qué me arrepiento? ¿Qué no estuvo tan bien manejado? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Cuáles fueron esos patrones y errores más comunes a lo largo del año? ¿Qué tenemos que aprender de eso? Escribir 3 a 5 reflexiones. Esta parte es súper importante. Entendí que sin datos no se puede planificar. Sin registro de ventas es muy difícil proyectar crecimiento. Acá les voy a decir qué información es importante registrar. Facturación anual. Evolución mes a mes en dólares. Gastos divididos por conceptos. Gastos fijos, gastos variables, sueldos, gastos de publicidad, etc. Margen de rentabilidad anual. Es importantísimo el margen de rentabilidad. Es finalmente lo que ganás. Cantidad de nuevos clientes que adquirimos ese año. Operaciones, especialmente para los que tienen e-commerce. Cantidad de ventas. El Lifetime Value, la rentabilidad por cliente. Una métrica que enseño dentro de la academia, dentro del método de Codiem, que es cuánto me genera en términos de rentabilidad un cliente a lo largo de un año. Evolución del ticket promedio. El ticket promedio es cuánto gasta en promedio una persona cada vez que me compra. Si aún no tenés esta información, es importante desarrollar los sistemas de relevamiento de estos datos para el próximo año. Quizás parte de tu planificación, uno de los proyectos claves debería ser registrar la información para la próxima planificación. Primero, reflexiono y hago carne los aprendizajes. Del año que pasó. Y me hago responsable de las cosas que no hice. Porque recién a partir de ahí, puedo empezar a mirar y a definir un objetivo. Y acá voy a ser determinante. Quiero ver objetivos incómodamente realizables, basados en un criterio. Hay tres tipos de crecimiento que podemos definir en un negocio. Primero tenemos un crecimiento acelerado. Es buscar crecer por dos, por dos, por 75, por 50. En los primeros años de vida de una empresa. Después tenés el crecimiento firme. Que es crecer un 50% o un 75% por encima del crecimiento del mercado. Esto es ideal para empresas autofinanciadas. Que están también en sus primeros años de vida y de crecimiento que quieren crecer. Y allí es donde tenemos el tercer tipo de crecimiento. Es un crecimiento más maduro. Crecer un 10% por encima del crecimiento del mercado. Si nuestro mercado está estancado, reinventarse. Buscar nuevos océanos azules, nuevos nichos. Para volver a encontrar un crecimiento acelerado. Después vas a buscar cuál es el crecimiento que vos realmente considerás real y realizable. Pero yo lo que quiero que hagas es que pongas un número que vos considerás que es objetivamente, incómodamente realizable. Y grabate esto, incómodamente realizable. Que te resulte incómodo, que te desafíe en pensar cómo voy a llegar ahí. Y tiene que estar alineado con los objetivos de la empresa y con tus objetivos personales. Una vez definido este objetivo de ventas, vamos a hacer una descripción lo más precisa posible de cómo se vería nuestro negocio con esos números de crecimiento. ¿Cómo es un día típico en tu empresa? ¿De dónde provienen los clientes? ¿Cómo se distribuye tu facturación? ¿Cuántas personas trabajan en tu equipo? ¿Qué roles cumple cada persona? Esto es importantísimo. Importantísimo. Porque si no podemos visualizarnos con esos números. Si no podemos hacer una descripción precisa y prolija de cómo va a ser nuestro negocio con esos números. ¿Qué creen que va a pasar? No vas a llegar. Es muy poco probable. Una vez que definimos el objetivo y nos visualizamos con ese objetivo. Ahora sí viene la parte del plan de acción. ¿Cómo hacemos un plan simple, claro, concreto? Para que la planificación no quede en el aire. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Y está todo bien con desear cosas. Pero cuando le ponemos un plan encima, aumenta las probabilidades de alcanzarlo. Si el contexto no es estable, mucho más necesitamos desarrollar un sistema interno estable y para tener cierta paz mental. Entonces, ahí hay que revisar las métricas. Antes de definir el plan de acción, deberíamos poder responder. ¿Cuáles son hoy tus principales fuentes de adquisición de clientes? ¿Cuál es el costo de adquisición? Si se pudiese medir, porque depende de cada negocio, de cada canal. ¿Qué canales me producen mayor rentabilidad? Entonces, acá con más énfasis tenemos que entrar en la parte de KPIs. Esto, KPIs son indicadores de crecimiento, indicadores de éxito. Eso lo enseñamos dentro de uno de los cursos principales, que es el método de Codium dentro de la academia. ¿Cómo se distribuyen las ventas entre tus categorías y tipos de productos, por ejemplo? ¿O tipo de servicio? Una vez que tenemos esta información, vamos a empezar a bajar proyectos. Y acá el proceso es, primero bajamos proyectos. A ver, ¿y qué podemos hacer? Es como la parte creativa. Empecemos a tirar ideas. Podemos hacer esto y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Podemos hacer esto y otro. Podemos hacer lo otro. ¿Sí? Una vez que tenemos esa lista de todas las cosas que podríamos hacer, vamos a empezar a filtrar en relación a costo e impacto que va a tener mi planificación y después elegir los tres que son prioridad. Por un lado, tenemos en el eje vertical el nivel de impacto que va a tener en relación a mi objetivo y planificación anual. ¿Sí? Es decir, en crecimiento. Y por otro lado, el costo de realizar ese proyecto. Y el costo no es solamente dinero, sino también va a ser en tiempo, en energía, en todo lo que implica. Una vez que tengo toda esa lista, voy a elegir aquellos proyectos que tienen mayor potencial de impacto y menor costo. Esos van a ser mis proyectos prioritarios. Después, los que tienen alto impacto y alto costo van a ser opcionales. Los que tienen bajo impacto y bajo costo van a ser secundarios. Y los que tienen alto costo y bajo impacto van a ser directamente no los hago. Una vez que hacemos esto, vamos a hacer nuestra última proyección de ventas anual. Donde lo que vamos a tratar de lograr es estimar cómo vamos a llegar a ese objetivo de ventas anual mes a mes. Esto es mucho más difícil que definir el número. Decís, bueno, ¿cuánto tengo factura en enero? Y capaz estás haciendo la planificación en enero. ¿Cuánto tendría que vender en marzo para llegar al objetivo anual? Uh, claro, en marzo llego. ¿Y en abril y en mayo? Y si contemplamos una baja en las ventas, en algún momento, ¿cómo es la estacionalidad de mi negocio? Si yo ya puedo planificar y estimar que voy a tener X baja en X periodo, puedo llegar mejor financieramente. Y puedo planificar lograr mi objetivo contemplando ese periodo de baja. De la misma manera, puedo contemplar un periodo de alta. Como puede ser un Sager Monday, si viendo productos. O un Hot Sale. Fechas así importantes. Día del niño para una juguetería. La fiesta, la fiesta. Ahora, vamos llegando a nuestra planificación. Tuvimos estos días de trabajo. Bajamos objetivos, bajamos proyectos, ordenamos todo. En este resumen ejecutivo vamos a tener nuestro objetivo de facturación en dólares. Los tres proyectos prioritarios. Y la evolución, el plan de ventas mensual de todo el año en dólares. Solo eso quiero que me dejen en este resumen ejecutivo. Después va a haber otros documentos, hojas o lugares donde bajes cómo vas a hacer cada proyecto, la evolución de los costos, todo lindo. Pero acá, quiero que me pongas la evolución de las ventas mes a mes. Y cómo con esa evolución vas a llegar al objetivo. Y en esa evolución tenés que contemplar la estacionalidad. Acá yo les quiero proponer un ejercicio de visualización juntos. Con las personas que estamos acá, hay más de 140, 50 personas en vivo. Si logras es hacer la planificación, visualízate. ¿Crees que aumentarían las probabilidades de cumplir tus metas en el 2023? No estoy diciendo que con certeza lo vas a lograr, porque depende de un montón de cosas. Pero aumentarían las probabilidades. Sí. Solo por el hecho de sentarte a desplanificar, aumentan las probabilidades. ¿Y qué impacto tendría? Visualízate. ¿Qué impacto tendría esto en tu vida? En tu negocio. Y en tu bolsillo. Entonces. ¿Vas a hacerlo? ¿Por qué no lo harías? ¿No vas a decir que no tenés tiempo para hacer algo tan clave? Lo hacemos el tiempo. Si hay que dormir menos durante ese mes, dormimos menos. Si hay que dedicarle las vacaciones a la planificación, le dedicamos las vacaciones a la planificación. No hay motivos para no hacerlo. Es algo que está tan... O sea, aumentan las probabilidades. ¿Vamos a hacerlo? Solo, solo, acompañado, con socios, con equipo, como pueda. Pero hacelo. Acá está todo lo que necesitas. O sea, te juro que no hay nada más. O sea, podemos ir a mucho más detalles si querés, pero... El macro es esto. Después, tomá, hace los ajustes. Bueno, Ecodiamers, espero que hayas disfrutado esta Masterclass, este resumen. Espero que saques mucho valor y, sobre todo, que le pongas pila a la planificación. Si querés profundizar sobre esto y te gustaría participar de un workshop intensivo donde puedas trabajar mano a mano conmigo y con mi equipo para ayudarte, que te ayudemos a revisemos tu planificación y te ayudemos a definir tus objetivos, entonces, escribimos por privado, mandanos un mail a academy.com o nos podés escribir por privado en Instagram, nos encontrás como ecodiam-academy, que te cuento más sobre este workshop súper, súper, súper secreto, con cupos hiper, hiper, hiper limitados que son exclusivos para las personas que vieron esta Masterclass. Así que, nos vemos. Bueno, ya.